¿Cómo es posible que Sánchez se gaste, bueno, Sánchez, nosotros, 140.000, lo estoy diciendo, César, corrígeme, no vaya a ser... Sí, sí, se asusta un poco, 140.000 euros. 140.000 euros, ¿verdad? No estoy mintiendo, no estoy errando. En la cena, para 80 comensales en la cumbre de Granada. Y ustedes dirán, ¿a cuánto tocan? No saquen la calculadora. Para eso estoy yo, para facilitarles la información. 1.750 por barba, 1.750 por cubierto. Pero oiga usted, ¿qué hay que cenar para gastarse 1.750 euros, César? Pues fíjate que he sacado aquí la carpetita que tengo a mi izquierda, he sacado tres fríos datos, se nos pone a ayudar un poco a entender, bueno, a entenderlo no, porque esto no se puede entender. No, no, ¿cómo se va a entender esto? No se puede entender. Mira, en mi tierra, en Burgos, te vas a comer un cordero, un buen vino, un restaurante como Dios manda, un asador, y te gastas 70 euros por comensal. Y bien empleados que están. Y bien empleados que están. Pero 70, te queda todavía un poquito hasta llegar a lo que se ha comido esta gente. Un menú estrella Michelin en el Bierzo, hace dos meses, el más caro de todos, 389 euros por comensal con maridaje, con vino incluido, 89 por persona. Hace dos viernes cuando estuve en tu programa, comí en un restaurante asiático en Madrid, tengo aquí el ticket, 145, que es muy caro, pero es un asante asiático muy bueno, por persona, más la bebida. Pongamos 180 por barba, esto ya es la leche. Y el último dato, yo no he estado, he ganado una apuesta, me va a tocar ir, me van a invitar, diverso, el famoso David Muñoz, cuesta, como los días que tiene el año, 365 euros por comensal. Es un despiporre ya, pero hasta 1750, ¿qué te puedes comer y beber? Yo creo que esta gente es uno de los sinvergüenzas, están riendo de nosotros y les agrupo, porque son todos unos burócratas, lo que se hubieran ahorrado por hacer una videoconferencia, porque la reunión ni siquiera está justificada, habría dos grandes bloques que hasta la serie del país afirman que no se han cumplido, que era el culebrón del amigo Zelensky de Ucrania y la inmigración ilegal, que no es migración, migran las aves y las palomas. Era en cualquier caso, César, ahora que lo dices, porque nosotros nos estábamos ocupando de ese otro lado anecdótico, pero el viaje de Zelensky, en cualquier caso, esto, al menos Sánchez decía que era un golpe de efecto. No ha valido para nada absolutamente. Pero él lo pensaba. Ya, es que Sánchez vive en un mundo paralelo, él piensa en muchas cosas, si le cogiéramos una máquina de decir la verdad, igual la rompía. Es que Sánchez vive en un mundo un poco independiente a todos los mortales. Claro, si es que en el mismo contexto te puedo decir yo, Chiqui, es que 1.200 millones no son nada. O sea, cuando el dinero público cae del aire, cuando nos puede decirlo a la día de mañana con Sánchez, que el dinero público baja en naves espaciales, o sea, que escuchamos chorradas de una magnitud tan grande que la gente tiene que empezar a dividir y a pensar. Es que gastarse 1.750 euros es lo que se gasta una familia, a lo mejor, al año en el supermercado. Y 140.000 euros es lo que se gasta una familia en su vida en pagar una casa. Hay casas de ese precio muy apañadas en España. César, llámame malpensada, ¿vale? Cuéntame. Llámame malpensada. ¿Alguien se ha quedado dinero detrás de todo esto? Porque yo, mientras te escuchaba hablar, iba viendo mis cuentas. Es imposible. O sea, alguien habrá elaborado este menú, naturalmente. Y esta persona habrá comprado una serie de alimentos, de bebidas, en fin, todo lo necesario para tan magno acto. Y habrá habido unos pagos. ¿Quién es el caradura, el chef, el restaurante? ¿Quién tiene la cara dura de pasar una factura de 1.750 por cubierto, 140.000 pesetas, uy, perdón, 140.000 euros, que estaría yo diciendo, para 80 personas? Y para que nadie diga que se miente en este programa, no son 140.000 euros. Son 139.789,32. ¿Quién tiene la jeta de pasar esta factura? Yo quiero verla. ¿Se puede ver esta factura? O sea, porque yo quiero trascender a esto. ¿Quién tiene la cara dura de pasar una factura al gobierno o al departamento encargado de fiestas, bodas, bautizos y comuniones? ¿Quién tiene la cara dura de pasar 140.000 euros para un encuentro de 80 personas, que tampoco es tanto, eh? Tú fíjate, mal pensada. Pero disculpa, lo normal es que desglosaran, imagínate, hasta lo que es el material, en este caso los productos y la mano de obra. Yo en mi oficio, que soy ingeniero, tengo una constructora, en cantidades grandes no puedo decir, pues te hago el baño por 50.000 euros, que un baño vale 3.000. Sí, son cosas de sentido común. ¿Cuánto se pueden haber gastado en mercancía, en materiales, en este caso? Sí, de primera calidad. ¿Y cuántas horas le pamos de la que quiera? Los mejores mariscos. Es más, acepto incluso que si hayan ido a Galicia y que haya tenido que pagar a un transportista que vaya directamente, lo acepto. Y que después hayan ido a Murcia a todos los productos de huerta. Y acepto que hayan puesto fuet de BIC y alguien haya ido andando en procesión. Yo lo acepto todo. Pero 140.000 euros para 80 personas que pagamos nosotros, ¿quién ha tenido la cara dura de hacer esa factura y dónde está la factura? Y así con todo, ¿no te parece? Y así harán con todo. Si se desglosara es imposible, porque ¿cuánto pudieron trabajar allí los cocineros? O el cocinero creo que solo era uno, que también manda narices. Y los camareros, cuatro horas, tres horas, es que eso es la jornada de... César, César, es que tú eres además hombre de buen llantar, es que 80 personas son muy pocas. Es que no estamos hablando de 2.525, que con un chef se apaña, el chef, naturalmente el asistente del chef, el asistente del chef, el chico de los recados, los camareros. Mire, póngame 100 personas. Es decir, que toquen a más de una persona para servir en una cumbre de 80 personas. 100. No me salen las cuentas. Hombre, que la gente piense el día que se casó, que se haya casado, saque la cuenta de lo que le costó su boda, que limitaría a 100 personas y seguramente fuera vermú, comida, tardeo, copas y medio recena. Y no le costó eso a nadie. Claro que no. Claro que no. Y hay bodas que son muchísimo más amplias, que esto es una reunión un poquito de juguete comparado con esas grandes cumbres donde se juntan cientos de personas. 80 personas, que lo sepan amigos, nos hemos gastado 140.000 en que 80 personajes hayan venido a pintar la mona y a ver lo bonita que es Granada y encima no han invitado al alcalde. Mire usted, como decía mi abuela, pamear y no echar gota. César, querido, como siempre, un abrazo. Muchísimas gracias, César Blanco, por estar con nosotros. Y la próxima en el estudio, que ya sabes que me encanta tenerte por aquí. César, querido, como siempre, un abrazo.